¿Qué has hecho? ¿Estás enredada con un amigo de la sirvienta? ¿Te has dicho esos asquerosos viejosos? ¡Lállate! Debes haber estado abusando ¡Hurállate! ¡No fornicar! ¡A menos de que Enrique lo permita! ¡Hurállate! ¡Permetiste no pegarnos! ¡Hurállate! ¡Tú no puedes obligármete! ¡Que te calles, Mauricio! ¡A mí no me hagas así! ¡A mí no me hables así! ¡No te voy a perdonar! ¡A mí no me hables así! ¡Estúpida! ¡Estúpida! ¡Mentirosa y manipuladora! ¡Estúpida! ¿Y tú de qué te ríes, eh? ¡Para que te rías más, estúpida! ¡Idiota! ¡Bésil! ¡Falqueado! ¡Hijo del diablo! ¡Asesina! ¿Y tú no debías hablar por amor del idiota? ¡Eres una basura ambiciosa! ¡Soy él! ¡Traidor! Yo soy homosexual Y voy a seguir siendo homosexual ¡Pare, yo no juego! ¡Abuelo! ¡Cabas! ¡Déjese! ¡Cóbrate! ¡Cóbrase! ¡Susha! ¡Tengo que conseguir! ¡Un momento! ¡Déjala! ¿Dónde está la abuela? ¡Aquí mucho! ¡Gracias!